hola muy buenos días buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias por entrar a ver mi vídeo les agradezco el valioso tiempo que me dedican a cada uno de ustedes bienvenidos sean todos a río grande suculenta si eres nuevo te invito a que te suscribas me dejes un comentario actives la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y me dejes no olviden dejarme su like amigo es muy importante like agradezco a los canales orgánico que están aquí siempre apoyándome a las hermosas amigas que me dejan comentarios siempre que no tienen canal pero me miran muchas gracias por este grandísimo apoyo a la bella amiguita yolanda luis a la hermosa amiguita rose presley presley a la hermosa señora rafaela jerez de villa guatemala y agradezco el grandísimo apoyo que me dedican las hermosas amigas que siempre comparten y han compartido mis vídeos que es la bella amiga un perfume una historia con rox hernández a la hermosa amiguita locura de blog a la hermosa amiguita saray la youtuber a la hermosa amiguita manu tutu a la hermosa amiga esmeralda se ve doy la bienvenida al club de mis amigas que comparten mis vídeos a la hermosa amiga mi vida entre las plantas y más y cerramos con la hermosa amiga a la sazón de mi familia muchas gracias por ese valioso tiempo que me dedican no sólo al verme sino al compartir mi contenido mi humilde contenido y bueno hoy les voy a mostrar mi pequeña colección de cenecio espero que sea de su total agrado me acompañen hasta el final y comenzamos aquí tengo este hermoso cenecio que es el cenecio jaborti cocón esta es una planta que yo la tengo ya por mucho tiempo y no se me ha propagado tenía dos pero perdí una pero está aquí sigue aferrada a estar en mi jardín y yo estoy feliz porque las suculentas con pruinas o en color blanca o cualquier color que sea me encantan y veo ahí que tiene unas unos puntitos espero que sean retoño y se me propague este año con la gracia de dios y vamos a esperar es una belleza de suculenta la verdad me encantan me encantan los cenecios cualquier planta que sea suculenta flor lo que sea me encanta yo amo la naturaleza en verdad que si miren está bellísimo este tiene una capa este cenecio tiene una capa como de algodoncito no se quita cuando uno la toca pero cuando la suculenta no sé en en cierto tiempo como que se se empieza a desgastar bien es lo que pasa aquí se se desgasta se abre y se le quita la capita este es una belleza bellísimo bellísimo me encanta me encanta y las esta sería la número uno y les voy a mostrar la número dos en la número dos yo dejé este hermoso cenecio collar de rubí o tonacapensis es una belleza también y pues yo estoy muy contenta muy feliz de que por fin se ha quedado en mi jardín es una lindura creo que hay otro que agarra un color otro color no sé si este vaya a agarrar otro color o este sea su su color este verde hay uno que se pone en color rojizo y pero yo solamente tengo esto voy a esperar a que llegue el verano y vamos a ver cómo nos va estoy feliz porque miren he visto en algunos otros en algunos otros canales que este florea y da semilla bueno vamos a ver que floree y vamos a ver cómo nos va si se nos propaga por semilla o no si se propaga pues ya estarán haciendo ahí en el techo del faisán porque es ahí donde está este hermoso está precioso de verdad me encanta cómo se mira y pues aquí está bellísimo hermosísimo el número 3 se dejé a este hermoso cenecio escaposo es una belleza se me propagó mucho y estoy feliz también este miren tiene una capita de de algodoncito por aquí se mira a donde se le se levantó la capita parece como si tuviese envuelto en papel pero no es de la misma planta es así como nace con esa capita blanca miren está precioso esos son nuevos nuevos brotes o retoño como quieran llamarle ahí estoy toda arañada miren está precioso me encanta este sí cuando florea yo le quito la floración el botoncito porque esta planta cuando florea se muere pero bueno antes te da montón de retoñitos y pero aquí está hermoso miren está precioso también le encanta el sol está bellísimo hermosísimo y pues ya se me hizo bastante miren estoy muy feliz con él este sería el número 3 y aquí tenemos la número 4 que es el cenecio articulato es una belleza también miren aquí me lo comió el condenado conejo miren cómo le comió por eso las alzo a mis plantitas y estoy contenta porque este cenecio me duró un buen tiempo para macahullar ya que pascual no lo dejaba ni el pájaro porque como la planta está muy este muy jugosa aquí hay una rama que se le quebró porque como se creció este necesita mucho sol también cuando agarra mucho sol esta planta se se hace más pequeñitas las las penquitas está como en en penquitas esta y bueno es una de las plantas que me encanta la floración no me gusta porque tiene un aroma desagradable corre a uno del jardín pero se la podemos quitar yo se la quito porque como no me gusta el aroma que tiene pues se la quito pero si a ti te gusta puedes dejársela si lo tienes miren aquí está precioso me encanta se hizo muy hermoso y estoy muy contenta porque ahí me nació una plantita doble miren ahí se mira este sería el número 4 en el número 5 dejamos a este cenecio radicán glauca es 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 una belleza ya se hizo muy grande es una de mis primeras plantas suculentas que tuve ni que tengo en mi jardín y aquí está miren qué largo se ha hecho se ha crecido se ha desarrollado esta planta miren ahí tenemos a la cotorra no cotorra es una hincha guacamaya miren 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 lo que ha crecido y pues estos son sus nuevos nuevo este su nueva desarrollo sus las puntas de la de la de la de la planta rastrera porque esta le sale el raíz por donde quiera está grande largo largo miren está larguísimo la verdad este sería el número 5 el número 6 dejó a este hermoso senesio collar de delfín es el senesio peregrino es una belleza este ya había colgado pero el aire lo manipuló mucho de un lado a otro y terminó por quebrarle varias varios este vejucito porque es como vejucó esta planta o guía como quieran llamarle esta es una de las plantas que me encanta también por esa figurita que tiene de delfín citó y pues si si este se propaga también muy fácilmente este sería el número 6 el número 7 dejamos a este hermoso también cadena de platanito es es similar al al que les presenté como al radicam pero este es en más pequeñito y las hojitas son como más más gorditas más pequeñas este también está largo yo lo colgué aquí tengo del árbol de guaje para que no cuelga hasta abajo porque pascual se las come y bueno miren si les gustan las plantas colgantes esta es una de ellas este sería el número 7 está precioso miren y la número 8 es este hermoso cenecio también rolellanos en variegata variegado yo estoy feliz porque por por fin esta macetita se logró bandejita se logró llenar una vez llenándose ya él empezó a a retoñar miren sus nuevos retoños y empezará a colgar es una belleza de planta yo estoy muy feliz de tenerlo de verdad a mí me encantan las plantas colgantes como se miran y pues si es variegada mucho mejor miren está precioso ese sería el número 8 y finalizo con este en el número 9 finalizo con este que ya trae flor es el mismo el mismo cenecio rolellanos pero en color verde en en ese hermoso color que tiene de esmeralda está precioso y pues acá ya tiene ya ha llegado hasta acá abajo miren hasta acá viene la esta pero yo la levanto porque ahí donde está pascual ya le llega así que lo único que hago es este echarlo encima de las otras miren cuántos retoñitos trae esta cuántos retoñitos trae y pues así se hacen bien bonita las las plantas ahí la pongo encima de las otras muchas gracias si llegaste hasta aquí muchísimas gracias por este grandísimo apoyo que me dedican cada uno de ustedes les mando un cordial saludo un fuerte abrazo y que tengan un feliz dominguito lindo adiós y 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